que lo que gente que tal como están están claros que las montañas rusas son un entretenimiento impresionante aunque no todos son capaces de montarse en una de estas atracciones a los más arriesgados les encantará esta lista hoy te presentaremos en piensa primero el top 5 de las montañas rusas más peligrosas del mundo pero antes no olvides suscribirte si aún no lo haces y activar la campanita de notificaciones para que el pana youtube te recuerde cuando subamos vídeo dicho esto comenzamos número 5 shambhala españa si queremos pasar emociones fuertes únicamente debes acercarte hasta la localidad de saló barcelona y disfrutar de shambhala expedición al himalaya una montaña rusa de 76 metros de altura y que tiene como peculiaridad el cruce con la famosa atracción dragón can hasta en cuatro ocasiones en ella puedes alcanzar 134 kilómetros por hora y promete ser un lugar propicio para los famosos lupin número 4 donde rodolfín japón como es habitual actualmente japón no podía quedarse fuera de esta arriesgada lista el país del sol naciente está invirtiendo mucho sus parques de atracciones creando montañas rusas tan espectaculares como la tónder o dolfín una construcción de 80 metros de altura que cuenta con unas pendientes tan vertiginosas que creerás acabar en el suelo al bajar por ellas la peculiaridad que tiene esta atracción es que está muy cercana a la carretera los edificios cercanos un aspecto con el que la adrenalina puede llegar a unos niveles extremos número 3 torre del terror segundo australia viajamos hasta australia para ser partícipes de una de las atracciones más impresionantes del mundo estamos hablando de la torre del terror segundo una montaña rusa que se localiza en el parque dream world kingsland y que te sumergirá en un laberinto de luces de lo más estrambótico la torre del terror llega a una altura de 115 metros y te expulsa en picado hacia una caída libre donde alcanzas la triolera de 160 kilómetros por hora número 2 formula rosa aguda no será la más alta del mundo pero si la más rápida y dónde iba a encontrarse si no es en un parque de terrari más concretamente en el ferrari world de aguda esta atracción fue inaugurada en el año 2010 y alcanza velocidades superiores a los 240 kilómetros por hora un aspecto con el que quiere conseguir que el cliente se sienta como en el interior de un monoplaza de fórmula 1 número 1 quinta acá estados unidos si eres una de esas personas a las que les gustan los retos no hay mejor lugar para demostrarlo que en el six flags great adventure nueva jersey un lugar donde se encuentra aquí ni de acá la montaña rusa más alta del mundo 139 metros de altura y que puede alcanzar una velocidad de 206 kilómetros por hora ahora como bonos extra te dejaremos los cinco mejores memes de montañas rusas les dos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.